hola qué tal cómo están yo soy fer y estamos en disney heroes battle mode llegó el momento llegó la hora de ver si tengo suerte para ver si me sale alguno de los nuevos o incluso ya sea boss light year o hirohamada porque se viene otro opening de cofres y tengo 14 esta vez ya ya completé los del evento y tengo los del pasado evento vaya vaya así que vamos a ver tengo miedo la verdad vamos a ver aquí pues tengo un dilema antes de empezar a verlos entre más tarda en salir voz más personajes van ir agregando entre más van agregando más difícil va a ser que me salga voz bueno pues si no me salen esta lo estaré pensando demasiado si lo saco ya por fichas o me sigo esperando para darle más este epicidad o cómo se le puede ser darle más hace no fue la palabra vamos a hacerlo más cardíaco ok pues comenzamos abriendo los cofres en tres dos uno ahí va tenemos tres fichas de kevin flynn muy bien nada mal no me sirve tenemos tres fichas de ralph ok no me digas siete fichas de calhoun wow no te es el sarcasmo wow no me lo puedo creer este personaje ya lo tengo cinco estrellas tengo 91 fichas de sobra así que aplausos aplausos gracias gracias muy bien vamos a ver qué sigue cuatro fichas de stitch eso no está tan mal me están dando muchas fichas ahora tiene que hablar plan galera del doctor ok ok tenemos dos fichas de jack jack quedan ocho cofres tenemos 10 bebidas de experiencia turbo tengo 42 fichas de jack jack bueno se viene no va a salir se viene voy a llorar plan caracola del líder se vienen quedan cuatro no plan contrato de bruja marina quedan tres y la bruja marina claro que sí picha de la tía dalma muy bien bueno es también decirle ya está muy pronto 20 bebidas de experiencia mega tengo 235 y el último cofre por favor pero que me des la voz o giro mínimo como tu voz que estás desafío claro que sí pues bueno me quedo con las ganas otra vez no hubo suerte o sea si hubo suerte volvamos a otra pausa si digo si hubo suerte para que me diga ah no tengo a carl home ah ya lo tuve oh que bien ah mira no tengo a jack sparrow y bueno ya pero yo ya los tengo así que pues como para que pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno está bien no estoy enojado me salieron muchas fichas cosa que se agradece pero seguiremos esperando esto por el momento yo soy Fer y nos vemos en la próxima recuerden el show debe continuar aunque no salga 2 verdad ya el implí to yo pero el llamado todo al 코ca ah 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 ah